Cristina Cifuentes está de celebración y es que hoy la presidenta de la Comunidad de Madrid cumple 53 años. Una fecha muy señalada y que coincide con la celebración de la marcha del World Pride y a la que no ha querido confirmar su asistencia. Estamos seguros de que la presidenta regional celebrará su cumpleaños por todo lo alto pese a estar en el punto de mira estos últimos meses. Cristina Cifuentes cumple dos años en el cargo envuelta en un ambiente convulso entre los casos de corrupción de su partido o la relación tan tensa que viven Ciudadanos y PP en Madrid. Hace tan solo unas semanas Cifuentes comparecía en la Comisión sobre Corrupción de la Asamblea de Madrid para dar explicaciones sobre las supuestas irregularidades en la adjudicación de la cafetería del Parlamento madrileño en la época en la que ella era presidenta de la Mesa de Contrataciones de la Asamblea. A esto hay que añadir la relación tan tensa que viven Cristina Cifuentes e Ignacio Aguado tras no acudir a la reunión del Acuerdo de Investidura. Cristina está muy dolida por los últimos ataques vinculados a la corrupción. Y aunque la presidenta esté rodeada de tanta polémica, disfrutará de un cumpleaños rodeada de familiares y amigos. ¡Gracias!